Y le seguimos cantando en nuestra tercera producción musical Aquí le va la linda flasquera compadre, esa compadre Tupere, tupere, tupere Alejandro Manoche compadre Hace un tiempo conocí una colegiada Enseguida la empecé yo a enamorar Y con tristeza yo oí que me decías Tú eres mi amigo y te quiero de verdad Y con tristeza yo oí que me decías Tú eres mi amigo y te quiero de verdad Siempre oí que me decías Tú eres mi amigo y te quiero de verdad Báilalo, báilalo, báilalo Y las palmas arriba, y las palmas arriba La envié y nos fuimos caminando Mi mirada con ojo de piedad Yo te prometo mi linda colegiada Que tú a mi lado por siempre estarás Yo te prometo mi linda colegiada Que tú a mi lado por siempre estarás Báilalo, 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 báilalo Y siempre a mi lado estarás Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, 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 báilalo Y siempre a su gusto Yo te quiero de verdad Nada me importa que mis padres no quieran Pero tú conmigo te tienes que casar Nada me importa que mis padres no quieran Pero tú conmigo te tienes que casar Y seguimos bailando en esta linda fiesta compadre Punto Primo, de Guito Molina, de Alejandro compadre Esa compadre Con esta nos vamos Alejandrito Con esta nos vamos Alejandro compadre Gracias por ver el video Gracias por ver el video